Una de las comunicadoras mexicanas con mayor popularidad entre los televidentes es, sin duda, Adela Michá, quien se ha distinguido. Por ser extrovertida y muy abierta en sus programas, sin embargo, cuando se trata de sus hijos y su papel de mamá, prefiere mantenerse al margen de la opinión pública. Aunque los artistas y conductores están relativamente cerca de la gente a través de las redes sociales, existen cosas que prefieren mantener para sí o solo para sus allegados como, en el caso de las fotos familiares. Muy pocas veces se ha visto que la periodista comparta al público imágenes al lado de Carlos y Terese, frutos de su matrimonio de 13 años con Sergio Gottlieb Omerans. Además se ha notado que es más fácil que public fotografías en las que aparece con Carlos, el mayor de los dos jóvenes. Que con Terese pero este fin de semana fue una fecha especial, pues su hija cumplía un año más de vida, y no dudó en presumirlo a los cuatro vientos. ¡HAPPY BIRTHDAY PRINCESS! ¡Te amo! Posteó Adela junto a unas instantáneas de mamá e hija. Para celebrar el cumpleaños de su hija, Adela viajó a Las Vegas para asistir con... Terese al concierto de y por lo que decidieron capturar el momento, algo que generó el interés de los internautas ya... Que ambas féminas son idénticas aunque otros señalaron que ni siquiera sabían que tenía una hija y que no son... Tan parecidas, hasta ahora se sabe muy poco de la joven, pues en su perfil de Instagram solo se indica que... Es estudiante y que actualmente vive en Chicago, Illinois. Con información de la neta noticias tiene Instagram fotografía especial... Hecha con imágenes de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer. Comentarios Powered by Facebook Comer. Comentarios Powered by Facebook Comer.